Es el único que no he podido ver ni entrevistar jamás, así que le pediría miles de autógrafos a él, es mi ídolo. Sí, que si me atrevería, claro, que me maten en la casa, no importa, como es mi ídolo, me atrevería que me lo firmara donde él quiera. Bueno, un sitio que se pueda ver, pues. De repente fírmame aquí, de repente fírmame aquí, de repente fírmame aquí. Ay, 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 me van a matar.